Entonces, consideremos la función f de x igual a menos x cuadrado más 6x menos 5 si x está entre 2 y 4 aquí te tienes que fijar los intervalos, que eso lo te dan y menos 2x más 11, seguro que es 11 si está entre 4 y 5 y te piden, estudien la derivabilidad eso lo has hecho ya y te ha salido representa la función, indica de dónde alcanza su máximo y su mínimo representa, y por qué no la representa si es lo más fácil del mundo esta función tiene dos trozos, además está definida del 2 al 4 nada más así que aquí, en esta tabla de la parte izquierda con que haga el 2, el 3 y el 4 la tienes hecha si es que no está definida en más puntos ¿cómo? ¿cómo que de dónde sale? porque está entre 2 y el 4 para dibujarla mejor y el 4 y el 5 te voy a meter 4 y medio no, no te voy a meter 4 y medio porque es una recta con dos puntos te sobra el 4 y el 5 entonces yo lo único que tengo que hacer es sustituir sustituyo el 2 aquí me queda menos 4 menos 5 menos 9 6 por 2 es 12 para 2 vale 3 para 3 menos 8 menos 5 menos 13 18 para 3 vale 5 y para 4 menos 16 menos 15 menos 21 24 menos 21 es 3 esta para 4 vale menos 2 por 4 menos 8 más 11 es 3 te la pone en continua y para 5 vale 1 y tú lo único que tienes que hacer es dibujarlo dibujarlo y además solo tienes que poner el primer cuadrante 3 4 5 1 2 3 4 5 y pone los puntitos el 2 3 este el 3 5 este el 4 3 este como tú sabes que es una parábola porque lo sabes lo sabes o no este tiene que ser el máximo tiene que ser una cosa así de hecho este es el vértice de esta parábola vale que se ve en el mismo ¿eh? vale es lo que yo he hecho averigua cuál es el punto ahí están los puntos y luego el 4 3 lo comparten las dos y luego tiene el 5 1 que es así entonces está claro que el máximo es es que no hace falta ni derivada ni leche el máximo es el 3 5 y el mínimo el 5 1 se acabó es que le dan muchas vueltas cosas muy simples le dan muchas vueltas ¿qué hay que hacer? sí yo te he dicho a mover puedes derivar la función vale hacer la derivada te queda menos 2 si es negativa siempre hay que decir que es decreciente es decreciente ¿vale? no para saber el mínimo tienes que ver hasta donde está definida en este intervalo ¿cuál es el mínimo? aquí si siguiera pues tendría otro mínimo pero como solo está definida hasta aquí ese es el mínimo que no tiene que ser una curva ¿por qué? no como siempre lo he visto con curva dale entonces entonces Gracias.